Música Realmente la asistencia es un poco baja. Tenemos 226 estudiantes de 664, promedio 35%. Vamos a esperar que todos los padres, los estudiantes, asuman el compromiso de la presencia activa en el centro. Hoy vamos a laborar normal, en horario normal de jornada escolar extendida. Y vamos a esperar que cada familia, cada estudiante se integre al compromiso de la escuela. Porque ya está el llamado a la integración. Como familia y como estudiante específicamente a cada uno de los centros educativos. Bueno, el inicio de la docencia ha estado un poquito flojo, porque los padres no han enviado los hijos en su totalidad. Aquí tenemos un 35% de asistencia en el día de hoy. Aquí está todo el personal esperándolo, el personal docente, que vengan todos los días a ellos. Sí, estamos de manera normal. Ellos al almuerzo y estamos hasta las 4 de la tarde, como siempre. Tenemos 747 estudiantes. Hoy asistieron 210. Hoy, la última vez. Hoy es un 30ięfas. Hoy es un 30ño. Hoy este enfados en el 50. Gracias por ver el video.